Nena déjate arrastrar, esta noche nunca acabará, no tengas miedo a despertar No me busques en el viejo bar, ni me sigas al andar, mis huellas el viento las borró Tan solo quiero tu calor, cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que llores por mí, cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención Tan solo quiero tu calor, cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol, te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí 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 Cuando brille el sol, olvídate de mí